Con el auspicio de Fundación Milagro Carso, por el bienestar de la población vulnerable de Milagro. Antes de empezar con la entrevista a los invitados del día de hoy, quiero agradecer a los cientos de personas que vieron el video anterior sobre el despido masivo en el municipio. Gracias por sus comentarios y aceptar esta nueva forma de hacer comunicación. Es como siempre lo digo, son verdades con un toque de humor. Invitarlos también a ver el noticiero ¿Qué pasa en Ecuador? ¿Dónde presento la realidad política nacional de manera satírica? Aquí les dejo los dos noticieros que hemos hecho, por si acaso aún no lo han visto. Suscríbanse a mi canal que es totalmente gratis. Debo hacerme eco a los acontecimientos de la semana, como la entrega de premios por parte del concejal Carlos Soto al campeón del indoor en la Ciudadela La Lolita, con 500 dólares en efectivo y al vicecampeón con 250, cumpliendo con lo prometido. Por otra parte, habitantes de la Ciudadela León Becerra se muestran molestos, pues la vía principal que conduce al Colegio Andaguirre, que estaba en aceptables condiciones, fue intervenida por el GAT Milagro, removiendo parte de la capa asfáltica para reemplazarla. Sin embargo, los trabajos quedaron abandonados ya casi dos semanas. Igual panorama sufren los moradores de la Ciudadela Dager y sectores aledaños, pues la construcción de la avenida Napo se encuentra paralizado, igualmente dos semanas. Nos hacemos eco al clamor ciudadano al observar cómo el monumento a la madre, figura ícono de la ciudad, fue enjaulada por el árbol navideño. Por más bonito que resulte el árbol, se sigue faltando el respeto a nuestros íconos. Caso parecido al de la piña destrozada en los parterres y a la piña iluminada, que hace rato dejó de serlo. Era bonito llegar desde Chimbo y ver a la piña iluminada darnos la bienvenida. Créanlo, con todas estas cosas es que me pregunto cómo se toman las decisiones en el municipio. Reunión de asesores municipales. ¿Qué pasó, brother, que llegas atrasado? Ya, ñaño, no me hagas lámpara, no es que tengo que venir de San Borondón a este pueblo. Afuereños Atraquiburus, especie dedicada a hacer dinero por Adulón. Bueno, y tú tampoco no me digas nada que vienes de Guayaquil, pelucón. Sí, mon, hermano, qué más toca venir a trabajar acá. Ya sabes, pues, hay que comer. Ladronus ratiburus, especie que se adapta a su entorno para el lleve. ¿Y ahora qué idea damos para Navidad? Y yo qué voy a saber si ni conozco los lugares de aquí. ¿Y qué te parece si ponemos un árbol gigante? Claro, lo podemos poner aquí en este parque que está aquí a la entrada de la ciudad. ¿Cómo es el parque? ¿Cómo se la avenida? Ah, pues la 17 de octubre. Esa calle mismo. Hay una estatua, hay una mujer allí. ¿Qué te parece si cogemos el árbol y tapamos la figura y allí ponemos el árbol gigante? ¡Qué buena idea! ¡Excelente! Somos lo máximo. Y pensar que por esto ganamos harta plata. Quiero dejar en claro a la administración que no soy su opositor, peor su enemigo. Soy un milagreño de cepa que le preocupa a su ciudad. Nacido en Rosa María, estudiado en Eugenio Espejo, casado en la San Martín de Porres y enterrado a mis hijos en Jardines de la Esperanza. No, señor alcaldesa, no soy su enemigo. Sus enemigos trabajan con usted. Hoy en la entrevista nos acompaña el licenciado Edgar Molina, vocero de los 85 despedidos, el señor Alberto Ramos, presidente del sindicato del municipio y el concejal principal, el señor Carlos Soto. Intenté obtener una entrevista con la alcaldesa o el abogado Romero, procurador síndico, pero no más fue posible. No tuve la respuesta de la licenciada Moncayo para coordinar la entrevista. Así que hago nuevamente la petición a la misma. Bueno, licenciado Molina, bienvenido. Usted estuvo más de 10 años trabajando en el municipio de Milagos. Cuéntenos, ¿qué pasó con este despido, a decir de ustedes, intempestivo? Buenos días, ciudadanía milagreña. Buenos días, Nelson. En sí, de pronto se configuraría el despido intempestivo, pero ellos no lo hacen así. Ellos nos cesan de funciones mediante un mamotreto de una acción de personal donde nos remueven de nuestros cargos bajo la figura de un artículo de la LOSET que indican que nosotros tenemos nombramientos provisionales. Que los nombramientos provisionales, de acuerdo a las versiones del procur síndico, no nos garantizan la estabilidad laboral. ¿No es cierto? Bajo esa figura nos están dando o nos dieron el cese de funciones. En una tarde llena de problemas, llena de especulaciones, llena de hasta miedo, podríamos decir. Cómo se dio la forma apresurada, la forma alocada, la forma sin tomar medidas de precaución, incluso porque pudieron suscitarse hechos que la comunidad milagreña, el país, estuviera lamentando en este momento. Pudo haberse dado incluso el enfrentamiento entre empleados, entre hermanos, empleados municipales. Uno es de parte de la militancia, el partido de ellos que ingresaron al municipio y ellos también poseen nombramientos provisionales bajo esa figura la cual nos sacan. Y los compañeros antiguos que ya poseemos más de 10 años, en mi caso aproximadamente 12 años, compañeros de 18, 20 años, 15 años, 8 años. Una barbaridad jurídica la que se cometió. El hecho que critico desde el primer momento que nos enteramos fue la forma mentirosa, engañosa, cómo se nos llevó, cómo se nos citó a ciertas dependencias, una en el municipio, en el salón de la ciudad, otra en la sala de consejo. Y a nosotros personalmente un grupo aproximado de 30 a 35 compañeros a los tribunales de la niñez y consejo de la niñez y adolescencia al frente del municipio. Créame que eso no lo saben y eso no se lo han comunicado. Desde ese primer momento, cómo somos tratados, cómo somos vejados, cómo somos engañados, desde ese primer momento ya la acción que se emprendió ya huele mal, huele mal. En el caso concreto nuestro, o sea, nos citaron a una sala tan reducida, cuando nos dimos cuenta le vamos a tomar lista y firmen la hoja de asistencia y la hoja de asistencia no era tal, era el despido que se nos estaba dando. ¿Tuvieron alguna evaluación antes de tomar la decisión de despedirlos? Eso es mentira. Se miente a la prensa, se miente a la gente. Nunca nos hicieron evaluaciones personales, nunca. Fueron dos señores con acento serrano a preguntarnos las actividades que cada uno hacíamos, las generales de ley y qué cursos de pronto necesitábamos nosotros implementar. Eso fue lo único que se nos consultó. Nunca hubo una evaluación personal. Créanme, y usted conoce y el pueblo sabe, los que nos han tratado, las capacidades que nosotros tenemos en el servicio público. 12 años, 15 años, no se adquieren así no más conocimiento. Eso es mentira. Pero aparte de eso, Nelson, nuestros abogados se están encargando. Las cartas ya están echadas. Ya no hay vuelta atrás de ellos, ya nos despidieron a nosotros de una forma ilegal, ilegítima desde todo punto de vista. Una monstruosidad ilegal. Eso del despido por nombraditos provisionales es imposible. ¿Cómo puede, incluso hasta por concepto, por doctrina, cómo puede llamarse provisional, que es temporal, a nombramientos que tienen 10, 15, 20 años? ¿Cómo puede ser provisional algo con tantos años? Consejal Carlos Soto, ustedes como Consejo Municipal, ¿sabían lo que iba a pasar con los trabajadores? Bueno, esto es ya, nosotros, yo me enteré cuando ya los trabajadores habían salido, o sea, pero en sesión de consejo la ingeniera Paredes le hizo la pregunta a la alcaldesa, ¿verdad? Entonces, esto ya dijo que esto era ya decisión de ella, que ella había decidido y que ella tenía toda la plata para poder despedir al personal, porque en todo caso hay demasiado personal y que poco a poco va a ir sacando y quedándose con el personal que sea suficiente para poder tener en el municipio de Milagro. Con el señor Alberto Ramos, dirigente sindical. Señor Ramos, desde su punto de vista, díganos qué pasó con este despido masivo. Lo que nosotros sabemos ha sido despedido y ahora ya confirmado por la administración municipal el despido de 85 empleados municipales. Nosotros nos topamos con esa novedad porque nosotros teníamos planteado también que resolvimos en asamblea que tuvimos el día lunes, en asamblea en general, iniciar actividades, iniciar plantones diarios después de las 17 horas, que es nuestra hora normal de trabajo con los compañeros trabajadores por la situación de la no legalización del contrato colectivo. Sabemos que uno de los miembros del sindicato se crucificó. ¿Por qué lo hizo? Esa situación debo aclarar, debo dejar en claro ante la ciudadanía que esta situación no estuvo programada ni con situaciones de protagonismo o alguna situación negativa de parte de los trabajadores. Es una manifestación sincera, es una manifestación solidaria del compañero Carlos León que por iniciativa propia y con el ánimo de solidarizarse también con la causa de los trabajadores municipales por la negativa de la administración de legalizar el contrato colectivo que por derecho nos corresponde y que ya fue negociado en un acta de negociación total el 8 de octubre del 2014. Vuelvo y lo repito, el compañero pues por iniciativa propia sin ningún tinte de ninguna clase, él decidió hacer esa situación porque también prácticamente los trabajadores municipales estamos llegando, esta administración nos está llevando al caos. Licenciado Molina, ustedes vieron venir esta situación, es decir, hubo acoso laboral en algún momento? Por supuesto, desde que inició la administración la consigna fue esa, la consigna fue esa. Créeme y la muestra palpable es que 10 a más directores de talento humano han renunciado, directores de su línea. ¿Por qué será? Hay que preguntarle por esas personas, de pronto, no quisieron apoyar esta barbaridad que en la actualidad si se está cometiendo bajo la dirección de una persona que ni siquiera es de milagro, que no quiere milagro y que de pronto responde a intereses de los mismos asesores que actualmente tiene la señora alcaldesa. Licenciado Molina, ¿qué tan cierto es que el municipio se ahorra un millón de dólares con sus despidos? Eso es lo que en primera instancia dijo por la señora la alcaldesa, que se ahorra un millón que lo va a invertir en obras. ¡Qué barbaridad! Créanme que yo también asistí a cuando hizo la reunión del presupuesto para la aprobación del presupuesto del 2016. Se invirtieron casi 9 millones 800 mil y está presupuestado para el gasto corriente. ¿Cómo puede venirse a decir ahora que ese millón se va a invertir cuando es el pago para los trabajadores y todo? O sea, ¿cómo puede decirse esa barbaridad que se va a disponer ese millón para la obra? Y después se desmiente ella misma cuando se van a ocupar esas vacantes con otros empleados que van a llamar al concurso de méritos y posición. Créanme, la señora alcaldesa está muy mal asesorada y eso le va a costar mucho porque créanme que estamos demandando y se va a demandar los abogados nuestros, tendrán que probar que eso es una ilegalidad y los jueces tendrán que sentenciar a favor nuestro. De pronto con la restitución a nuestros puestos de trabajo o la indemnización de vida de acuerdo a nuestros años. Porque también eso hay que informar. No se nos está indemnizando por los años de trabajo. Se nos está dando una liquidación en base a que al mes de diciembre al proporcional del décimo y de pronto las vacaciones que las tenemos pendientes, que no suman más allá de 3 mil, 2 mil dólares por todo ese tiempo. Desde esa premisa es inhumano. ¿Cómo puede convertirse eso en realidad? No lo vamos a permitir. Y eso no se dice a la gente. Doble discurso, doble moral. Prohibido olvidar. Consejal Soto, la misma pregunta. ¿Se ahorra el municipio un millón de dólares? No, no, no creo justo eso. Porque de todas maneras, como acabo de decir, un mes, dos meses no enriquece ni pobreza al municipio y ellos se deberían, primero que deberían tener un poco más de respeto para los ciudadanos y simplemente para los trabajadores. Como le acabo de decir, ellos han sido la fuente importante que han mantenido esa fuente de trabajo y no es fácil porque hay personas que trabajan en aseo de calles y eso no es justo. Pero en todo caso yo veo que se ve ese tomado de otras maneras mejores para poder haber hecho esta situación. Consejal, perdón que aproveche esta oportunidad, pero debo hacerlo. Saliendo un poco del tema, se está sintiendo que el Consejo Municipal está dividido, es decir, quienes están con la alcaldesa y quienes están en la oposición. ¿Es verdad esta apreciación? Bueno, ya eso viene desde que empezó, empezamos a hacer el 2014 en mayo, ¿verdad? Entonces nosotros, los cuatro que estamos en menoría, no somos los concejales que estamos aprobando todo a favor del pueblo, a favor de que se hagan las cosas bien. Pero hay cosas que a veces nosotros no aprobamos porque a veces están mal. Entonces somos las personas que vemos el desarrollo del milagro. Pero tampoco podemos tener y aprobar algo que no esté de acuerdo para el pueblo. Y peor, que más después vamos a tener nosotros problemas porque no estamos dignos a cualquier juicio, ¿verdad? Sí, es en menoría y como acabo de decir, la decisión es de la señora alcaldesa. Entonces el Consejo no tiene nada que ver en eso, pero nosotros sí, en mi persona yo sí estoy dándole apoyo a ellos porque como persona y como empleador que sé, yo sé la preocupación de ellos que sé es quedar sin trabajo. Entonces yo sí me consolidizo con ellos porque de todas maneras yo tengo una experiencia de 25 años de trabajo y no es fácil sacar a un trabajador y dejarlo sin trabajo porque por medio de ellos tienen una familia por dentro. Retomando el tema, licenciado Molina, decía la alcaldesa que los despedidos era producto de una sobrepoblación que dejó la anterior administración. ¿Usted entró en la época del ingeniero Paco Asán? Mira, yo ingresé en enero del año 2004 bajo la administración del ingeniero Iván Cuello. Eso es una mentira y ahí se desmiente nuevamente la señora alcaldesa. El pueblo no es tonto, el pueblo sabe y conoce. Eso simplemente esto obedece a tintes políticos y de pronto a un odio desmedido contra el ingeniero Francisco Asán, porque de pronto a todos se nos encasilla como como es pertenecido a la administración de Francisco Asán. Pero sin embargo, esa administración se reconoció los derechos del trabajador. Mire, yo era contratado cuando ingresó el ingeniero Francisco Asán, sin siquiera ser yo de esa tienda política. Y sin embargo, por el esfuerzo, las capacidades que se miden, el ingeniero Asán, y le doy mi agradecimiento, valoró eso. Y sin embargo, se me extiende un nombramiento a mí bajo el desempeño, bajo las cuestiones que de pronto dictaba la ley anterior cuando estábamos reídos que es la loca. Señores, ellos no han leído, solo cogen un artículo de la loset para hacer daño, para hacer daño a tanta gente. Eso no se puede olvidar y lo vamos a demostrar en su día un momento. Bueno, el tema laboral es realmente delicado. De igual manera, el sindicato del municipio se encuentra molesto, pues aún no se firma el contrato colectivo. Señor Alberto Ramos. A nosotros nos perjudica, porque imagínese usted, en este año no hemos recibido aumentos de sueldo. Nos entregaron uniformes, pero a medias. ¿Cómo va a creer que nos van a entregar incompleto el uniforme? Nos dan pantalón, camisetas y una gorra por el precio de 110 dólares. Una gorra, una gorra blue jean, que no sé, el precio es 11 dólares. Entonces eso es lo que nosotros estamos en desacuerdo. No nos entregan las botas. Implementos de trabajo no nos hacen entrega. Las maquinarias siguen las fallas de la maquinaria. La situación también de los implementos de trabajo nos obligan a reutilizar a los compañeros de seo de calle a reutilizar unos saquillos por tres, cinco veces, que ya esa situación prácticamente es antihigiénica, perjudicando incluso la salud de los compañeros trabajadores. Esa es la situación que nosotros en el contrato colectivo tenemos establecido todo este tipo de situaciones en las respectivas artículos de aumento de sueldo, de implementos de trabajo, de uniformes. Entonces esta administración lo que hace es darnos a como ellos quieren. Porque no, no se ríen ni a lo que ya está acordado. Para finalizar, concejal Carlos Soto, ¿cuál es su postura ante este despido masivo hecho por el GAT Milagro? Bueno, como desde el principio yo tuve la, 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 de decirles a ellos que me solidarizaba con ellos y de ver lo que están pasando, la situación que están pasando. Pero no es, no es, no ha sido justo, pero ellos no pueden perder las esperanzas porque si una puerta se cierra, otra se abrirá el próximo año que viene y quizás ellos puedan tener un mejor trabajo, una mejor visión y que ellos tienen que también reaccionar y ver que se haga la justicia para ellos y que no tengan privilegios para otras personas, sino de que sigamos adelante, sigamos unidos y siempre estaremos ahí para apoyarlos en lo que se pueda. Para finalizar, licenciado Molina, ¿considera usted que estas acciones tomadas por la alcaldesa le restan a su imagen política? Por supuesto, políticamente se está pagando la inmadurez, la redundancia política de la señora alcaldesa. No se puede actuar así precipitadamente, no se puede, señor. Los directores departamentales, los empleados municipales tienen que cuidar sobre todo la imagen de su líder. Y eso no se ha hecho aquí, se han topado otros puntos que realmente le están quitando posicionamiento. Es más, si ya estaba su nivel, su popularidad abajo, actualmente está en cero y eso lo saben. El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche, no puede ser posible que ellos mismos se engañen. Señores, un equipo operativo de primera, señores, porque yo me encasigo así y el resto de compañeros. Es más, para terminar, Nelson. Se está cometiendo indirectamente un delito en el municipio. Las dependencias están vacías. Los cuerpos operativos se han desintegrado. En mi departamento está el director y la señora, que mi respeto es, la que hace aseos. Pronto estoy indicando yo. El director le está ayudando a hacer las labores de limpieza a la señora de aseos y la señora de aseos le está ayudando al director a hacer los informes tan importantes de los procesos que están suspensos. Prohibido olvidar, señora alcaldesa. Usted no tomó los correctivos necesarios para hacer eso y cubrir esos procesos que están, que no se pueden atender como debe de ser a la ciudadanía milagreña. Para finalizar, señor Alberto Ramos, su petitorio a la alcaldesa Robles. Nosotros, como dirigentes sindicales, que se escuche bien claro, y la ciudadanía también entienda la posición de los trabajadores, que no es tratar de crear el caos aquí en Milagro. Lo que nosotros queremos es entrar al diálogo y si hay alguna situación negativa de parte de la administración en cuanto a presupuesto y tantas situaciones, estamos prestos a entrar al diálogo, pero unidos, despojarnos de todo resentimiento, de toda situación negativa y unidos los trabajadores con los representantes de la administración para sacar adelante a Milagro, que es la ciudadanía que requiere de los servicios que nosotros prestamos, óptimos servicios como tiene que ser. Gracias a nuestros invitados el día de hoy, reitero mi invitación para una entrevista ya sea con la alcaldesa Denise Robles o el abogado Miguel Romero, procurador síndico. Amigos, compartan la entrevista en redes sociales y suscríbanse a mi canal, que es totalmente gratis. Nos vemos la próxima semana.